El triunfo de López Obrador nos ha permitido ver y documentar, poco a poco, el significado de la corrupción en nuestro país, que va del olvido de Diego Fernández de Ceballos de pagar durante 26 años el predial de su rancho en Querétaro y que asciende a 947 millones de pesos a las abultadas cuentas del abogado Juan Collado y del magistrado Medina Mora que han llamado la atención de las autoridades judiciales mexicanas y de otros países. No me sorprende que Gabriel Said me escribiera el otro día a propósito de su libro El Poder Corrompe, que el dinosaurio sigue allí. Porque esa estructura, aceitada por la corrupción, la sociedad no ha podido desmontarla. En su libro recientemente publicado por Penguin Running House, dice que en México la corrupción ha tenido un papel histórico. No fue una característica desagradable del llamado sistema político mexicano. Fue el sistema político mexicano. El reparto pacífico del queso, inventado en el siglo XIX y perfeccionado en el XX. Tuvo aceptación social como un mal menor a la guerra civil. Hizo de la buena voluntad un mercado al margen de la ley, pero también de la violencia.